Hermanos, hermanos, soy El Agua de TVLiña y andamos reaccionando Bueno, hoy venimos a reaccionar de vuelta a Cartel de Santa Antes que nada, inicio de semana, empezamos a lo grande con Cartel de Santa, ¿no? Esta vez un tema que tiene con Bicho Ramírez y el tema se llama Traficando Rimas Bicho Ramírez, no lo conocemos, va a ser la primera que lo vamos a escuchar Este tema es uno también de los que más nos han recomendado y nos suelen recomendar en comentarios Siempre cuando reaccionamos Cartel de Santa, entre muchos otros que también nos faltan escuchar todavía de Cartel de Santa Que lo vamos a ir trayendo, ya saben, poco a poco, como hacemos siempre Recuerden que ya hay una lista de reclusión en el canal de Cartel de Santa con muchos temas que ya hemos reaccionado de ellos Bastante, por si quieren escuchar y ver alguna reacción si no la han visto Pero hoy venimos con este, Traficando Rimas, que, bueno, es un nombre bastante interesante, cuanto menos También nos lo han pedido mucho, ¿eh? Sí Antes que lo con la reacción, decirlo de siempre Acuérdense que si quieren pueden seguirnos en nuestras redes que están ahí abajo por la descripción Ahí estamos más en contacto con todo el mundo Y también recuerden que si la reacción les gusta pueden dejar un like en el video que ayuda un montonazo Y aquellos que sean nuevos, están todos invitados, los invitamos a suscribirse al canal Si nos quieren apoyar y seguir el canal, que ayuda un montón Así no se pierden ningún video que subamos En serio, vos también te puedes subir En serio, yo voy a hacerlo Pero bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá, vamos a ver qué onda Cartel de Santa, bicho Ramírez, Traficando Rimas Vamos a ver qué onda este nuevo tema de Cartel de Santa Bueno, nuevo, a ver, nuevo, como siempre decimos para nosotros, ¿no? En los milones Claro, vamos a ver qué onda, Traficando Rimas Let's go Oh, no se escucha, chavales Viene ahí, me encanta Ok, ahora sí que sí, vamos a darle, let's go Se siente flow ¡Qué buena instrumental! Ya desde el inicio, antes de que entre la letra Notaba que iba a haber mucho fuego en el tema Y creo que no es la excepción en este caso Bueno, tenemos el DHA también con su peinado de siempre Épico A mí los temas de Cartel de Santa, para mí con el DHA les da un plus Sí Están muy buenos Me gusta ese sonido que, bueno, el sonido principal del instrumental Que es como medio... Épico Claro, exactamente, medio así Un sonido bastante potente en ese sentido Y épico Está bueno el concepto, ¿no? De Traficando Rimas Sí, claro Traficando porque llega a varios países Claro Y rima, bueno Su música, su rima, su flow Todo lo que es Los temas de... Lo que tiene los temas del Cat de Santa Y bueno, el vago con todas sus letras Y etcétera Bueno, como solemos decir ya y hemos visto en otros temas También, el Cat de Santa incluso de algunos El hi-hat a contratempo, ¿viste? No usen un hi-hat continuo Que vaya... Sino que lo hacen... Va a meterse a contratempo Y eso para mí queda muy bien en estos temas así O sea, el beat de rap sigue estando Pero con el hi-hat así Para mí me mete más flow Tiene rima de descargándose de un buque No, no, no escuché cuánto Tengo cientas No escucho qué dice ¿Viste que siempre la voz del babo está como muy... O sea, además de que la voz es muy grave en sí Es como que está muy mezclada en la instrumental Sí, exactamente En todos los temas es así En este caso también la instrumental es curioso Porque por general hemos escuchado muchos temas De la Cat de Santa con instrumental y con guitarra, ¿viste? Más que nada Como que lo principal La melodía principal del tema siempre es una guitarra Y en este caso también son esos sonidos más sintetizados por ahí Que para mí quedan muy bien En este tema Me da parecido un tema bastante diferente también En cuanto a ese aspecto ¿Sabés la instrumental de qué tema me hace acordar? Uno que escuchamos hace poco de Millonario con W Corona Ah, el hit y qué metralla Impresionó El sonido El sonido así Sí, sí, el sonido Sí, el sonido sintetizado de esa onda ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Pura calidad, pura calidad! Para mi compa bicho ¡Purele, compa, purele! Ya está, compa, lo que quieras La troca Bueno, ahí la vimos Ya está, compi Estamos en contacto Cuídese y que Dios se lo bendiga O sea, le llegó rima ahí Le hicieron las rimas Ahora la vamos a escuchar Traficando rimas Traficando estilo Traficando kilos de vocales y sonidos Traficando rimas Traficando estilo Traficando kilos de puro sonido Chido Traficando rimas Traficando estilo Traficando kilos de vocales y sonidos ¿Estrillillo? Hacen muy buenos estrillillos, Cartel de Santa Ya me he dado cuenta de eso Muy pegadizos son Está bueno el sonido ese Bueno, el principal del instrumental Que va como medio un tecotón No sé Y como también su ritmo propio Y por más que no sea El sonido principal de guitarra En el tema También hay En la derecha Se escuchan unos arreglos de guitarra Están ahí como completando también Haciendo arreglos extra en la instrumental Traficando kilos de vocales y sonidos Traficando rimas Traficando estilo Traficando kilos de puro sonido chido Tirando rimas en las esquinas En atos y cantinas En casas y oficinas Alrededor del mundo Disfrutan mi mercancía Recurame la fina carral De esa que rompe bocina Melador A mí me gusta mucho De verdad lo que decías vos O sea, el tema en sí Y lo que dicen, ¿no? Traficando rimas O sea, la metáfora, ¿no? De traficar rimas Está muy buena Ahora entró el lugar Sí, va, coche Entró el Darius También con todo su flow Y también, bueno, como decíamos antes Creo que el Cate de Santa con Darius Era algo especial, ¿no? No, qué bueno que es el Darius Dios mío Mete mucho flow, güey Sí, no, una locura Mucho, mucho flow También la instrumental O sea, junto con la instrumental Con lo que decíamos recién Y con sus estilos, ¿no? Del vago de Darius Quedan unas combinaciones Muy buenas ¡Va! ¡Oh! ¡No! ¡Volvo! ¡Qué barras que está tirando! O sea, una métrica increíble Realmente clave en el video, ¿no? Que vayan ahí Manejando el auto Y vayan todo Moviendo ahí al ritmo del tema Y atrás también está el mono, ¿viste? Eso yo, tiene como mejor calidad Que otros temas Sí De Tartel Santa de la época Sí, sí Que es de 2011 Tiene buena calidad, tiene el video, ¿verdad? O los otros que habremos visto Serán más viejos Sí, seguramente ¿Estás de fondo ahí? ¿El tema ahí este o no? Sí, creo que sí ¿Qué pedo? ¿Quién es este? No sé quién es ¿Será Bicho Ramírez? Ah, de verdad ¿Para quién? No, está Bicho Ramírez No, el estriguillo es muy bueno Sí, y esos remates Al final del compás Antes que vuelva a aparecer el estriguillo ¿Viste? Como que el mismo sonido Y también el bombo ayuda ahí Muy bueno Es muy bueno el tema En todo sentido El concepto del tema El flow, la letra Instrumental también me parece muy buena Y el estriguillo, bueno También para completarlo Y darle el cierre Traficando rimas Traficando estilo Traficando nena de vocales y sonidos Traficando estilo Traficando kilos de vocales y sonidos Traficando rimas Traficando estilo Traficando kilos de puro sonido Chivo Mira, güey Ah, ok Ahora tira barritas el bicho Bicho Ramírez, a ver, exactamente Como que anda Chivo Mira, güey Lo que por las calles va rifando Pura rima, mamalona Lista pa' que se vaya volando A lo largo de barrios prendidos Compas, con neta Yo sé lo que te digo Pa' distribuido Pa' todos los locotes Esta es buena marca Pa' zumbar en sus cantones Que truenen los cajones Mucho flow tiene el bicho, eh Que la verdad no lo conozco yo O sea, pero es que lo veo No, no, totalmente Lo escucho Es parecido el bajo, boludo Son todos pelados ¿Qué onda? ¿Qué shampoo usan? Es por... Con el coco rapado Con el coco rapado Que truenen los cajones Y sube las bocinas Con la materia prima De Santa Catarina Pongas una baixa Y pase pa' la clica Que todo el mundo quiere Escuchar buenas rimas De donde más la quieres Y Babilonia rifa Traficando chidas Sin fuerte ni malía No, no, no Muy buena escena No puedo, boludo No puedo No puedo con el flow del tema Ya el tema solo transmite La verdad que sí Rebalza flow ¿Entendés? La instrumental El tema como tal Ya es tremendo Más allá de la artista Digamos y de la parte No, es muy bueno el estriguillo Qué bueno el estriguillo Que hace el vago De verdad Bueno, como decía antes Los arreglos ayer también De la leche de la guitarra Creo que también la acompañan Suman bastante Lo que es el tema Instrumental es muy buena O sea que el principal sonido Sintetizado es la clave Obviamente en el tema este Todo suma, ¿no? Bueno, esa fue la reacción A Traficando Rimas De Cartel de Santa Qué pedazo de tema Como siempre Cartel de Santa Referente en lo que es el rap ¿No? Sí, muy único Muy bueno hermano O sea ya Si ahora suena fresco esto Me imagino en la época ¿No? Me encantó el instrumental Todo Muy buenas barras El Darius como siempre Dando un muy buen aporte Para mí en los temas Que aparecen de Cartel de Santa Y el estriguillo También me pareció Exquisito Mucho flow el tema Diría yo Flow y rimas, ¿no? Traficando rimas También, ¿no? Porque rimas también Nunca faltan las rimas tampoco Y traficando sonidos También, sí, todo Todo Pues tío Traficando sonidos En cuanto a la instrumental Muy buena Claro, exacto Las rimas también Tuvo buenas rimas Y bueno, el flow creo que también Como siempre El flow muy catético del vago Y también Darius y Bicho Ramírez Aportando también lo suyo En el tema Pero bueno Esa fue la reacción Esperamos que les haya gustado Si fue así Como decimos siempre Acuérdense Pueden dejar me gusta Y suscribirse Que ayuda muchísimo Y poco más Ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau, chau Chau